¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Titi. Hoy vamos a jugar con nuevos juguetes de Peppa Pig, perfectos para esa época navideña. Tenemos el playset de Peppa y su familia en pijamas, con un hermoso arbolito navideño y regalitos. También tenemos la fiesta de cumpleaños de Peppa y sus amigos. La tienda de dulces de Peppa Pig para hacer deliciosos helados y figuritas en forma de la casita de Peppa y ese adorable set de té con los peluchitos de Peppa y de George. Y el set viene con... Papá Pig en unas pijamas blancas con celeste, Mamá Pig con unas pijamas rosadas con florecitas, Peppa con unas pijamas moradas con un corazoncito y George con unas pijamas verdes de dinosaurio. Y no puede faltar el hermoso arbolito navideño. Ya hay un regalo para Peppa y un regalo para George. Niños, niños, bajen, ya es Navidad. Sí, pequeños, bajen, que Papá Noel nos ha traído regalos. Ya bajo que estoy en el baño. Regalos. ¡Feliz Navidad, Peppa! ¡Feliz Navidad, George! ¡Feliz Navidad, mis pequeños! ¡Oh, feliz Navidad, mami! ¡Feliz Navidad, papi! ¡Estoy súper contenta! ¡Y tú, George! ¡Yo también! Entonces, ¿qué esperan? ¿Habrán sus regalos, pequeñitos? ¡Yay! ¡Woohoo! El rojo es para ti, Peppa. Y el amarillo con verde es para ti, George. ¡Gracias! ¡Anda, Peppa! ¡Ábrelo primero! ¡Ok, papi! ¡Oh, es un huevo sorpresa de Frozen! Es que yo soy casi una princesa. Ahora es su turno, George. Ok. Y yo tengo un huevo sorpresa de un gran dinosaurio porque me gustan los dinosaurios. ¡Qué suerte tienen ustedes, pequeños! ¿Verdad que sí? ¿Por qué no abre las sorpresas? Yo lo haré primero. ¡Mmm, delicioso chocolate! ¡Oh, me tocó Olaf! ¡Es perfecto para mí! ¡Ahora tú, George! ¡Oh, oh! ¡Un desastre de chocolate! ¡Qué súper suerte! ¡Me tocó Arlo de la película! ¡Un gran dinosaurio! A comenzar con este té y está súper precioso. Viene una tetera, dos tazitas y dos cupcakes. Vamos a darle vuelta. Perfecto para tener una linda fiesta de té con tus amigos. Y el juego viene con una tetera, dos platos, dos tazas, dos cucharitas y dos cupcakes. Un adorable peluche del dinosaurio de George. ¡Oh, dinosaurio! ¡Y el hermoso osito de Peppa! Me encantan los colores del set de té y las pequeñas cupcakes o magdalenas. Acá tenemos esta amarilla con un cherry, con muchos caramelitos rosados. Y este rosadito que se ve súper delicioso. La tetera tiene muchos sonidos. Si apretamos aquí en la tapita. ¡Esto es el mejor jugador del mundo! ¿Quién te gustaría un poco de té? Y Peppa nos dice y nos pregunta si queremos un poco de té. ¡Sí, por favor! ¿Quién te gustaría un poco de té? ¿Y cuando movemos la tetera? Tiene el sonido como si de verdad estuviéramos echando té. ¡Es súper divertido! A esta fiesta de té le falta un poco de dulces y postres deliciosos. Así que vamos a abrir la tienda de dulces de Peppa para hacer deliciosos postres. De la marca Crazy Art, Softy Dough incluye ocho botes de plastilina y muchos moldes. ¡Guau! ¡Cuántas cositas! Aquí podemos armar la casita de Peppa. Por aquí viene la plastilina. Acá tenemos un bote de plastilina blanca. Un bote de plastilina naranja. Plastilina roja. Y plastilina amarilla. Vamos a ver el otro. Tenemos plastilina verde. Plastilina celeste. Y me encanta que cada plastilina tiene la foto de Peppa. Plastilina rosada. Y plastilina morada. En la base de la casita o la pastelería hay muchos moldes deliciosos. Haz un osito, waffers, corazones, galletitas. Vamos a armar, acá parece que dice tea party o fiesta de té. Y Susie y Peppa toman el té con muchos, muchos pastelitos. Y la parte de atrás tiene más moldes. También a Peppa. Molde de Susie Sheep y más moldecitos. Uno de George. Y aquí esa pequeña nube es el extruder. Ese va aquí. Y acá hay como dos pequeñas mesitas. Luego tenemos dos bolsas de moldes. Un platito para helado. Y a mí dos más vasitos de helados. Platitos de Peppa. Un extruder. Con puntas de diferentes diseños. Cucharitas. Cortador de pastel. Cuchara de helado. Y cuchillo de plástico. Un molde de Peppa y de George. Barquillos para helados. Y un molde para hacer una pequeña tona. Vamos a comenzar haciendo un helado delicioso de vainilla. Con este barquillo. Vamos a sacar esta parte del extruder del techo. Y vamos a poner la plastilina blanca. Vamos a ponerlo por acá. Y luego vamos a colocar nuestras nubes. Y apretar hasta abajo para que salga el helado. Y tenemos un delicioso barquillo. Podemos utilizar la cuchara de helados. De vainilla. Este molde de aquí podemos hacer una cereza. ¡Yummy! ¡Delicioso helado! Y guau chicos, miren cuántos dulces pudimos hacer con este juguete de Peppa Pig. Heladitos, magdalenas, cupcakes y galletitas en forma de George y Peppa. Y ahora tenemos este set de una fiesta de cumpleaños de Peppa y sus amigos. Delicioso pastel, Peppa la dueña del santo, Rebeca, Danny Dog, Pedro Pony y dos regalitos. ¡Feliz cumpleaños Peppa! Te trajimos un regalo. Ajá. Yo también te trajo un regalo. ¡Pues gracias! Déjame que abre el amarillo primero. ¡Oh! Es una bolsita de Peppa Pig Micro Light. ¿Y el otro? ¡Otra bolsita de Peppa Micro Light! ¡Súper divertido! Y acá tenemos dos bolsitas sorpresas de Peppa Pig Micro Light. ¡Súper divertido! Podemos sacar uno de los personajes de la serie. Vamos a ver quién nos tocó. Vamos a abrirlo. Y el primero es el hermanito de Peppa, George. Tenemos un invitado más para la fiesta de cumpleaños. Y cuando lo aprietas tiene una luz roja. Y vamos a ver la próxima bolsita. ¡Oh! ¡Y qué coincidencia! Nos salió otro hermanito George. ¿Te imaginas si Peppa tuviera más de un hermanito George? ¡Wow! ¡Pobre Peppa! Es suficiente cuidar a un hermanito. Imagínense a dos hermanitos. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video de los juguetes de Peppa Pig. Y si los ven en tiendas, puedan tener una mejor idea de cómo funciona cada uno. Y quédate hasta el final porque te voy a enseñar mis historias favoritas de Peppa Pig. ¡Adiós! Peppa, tenemos que comprar muchas cositas hoy para llenar la refrigeradora de la casa. ¡Sí, mami! Pero me tienes que ayudar, ¿ok? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mmm! Dice que hay pan fresquito. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Buenos días, mamá Pig! ¡Buenos días, señora Robbie! ¡Venimos a comprar unas cositas! ¡Genial! Cuénteme cuándo terminan y yo les cobro. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo está Rebeca? Está muy bien, Peppa. Ok, Peppa. Vamos a necesitar zanahorias. ¡Sí, mami! ¡Zanahoria! También unas bananas. ¡Sí, mami! ¡Bananas! Y fresas. ¡Fresas! ¡Fresas! Ahora necesitamos huevos, Peppa. Mami, aquí son los huevos. El carrito se va llenando mucho, Peppa. ¡Sí! Pero todavía nos faltan más cosas, mami. Como leche y también... Un poco de miel para George, que está con un catarro. Eso es verdad, Peppa. Vamos. No queda mucho espacio, mami, pero aquí está la leche. Y la miel. Mami, el carrito sí que está súper lleno. Sí, Peppa. Creo que es mejor que paguemos y nos vayamos ya. Ok. ¡Señora Rabbit! ¡Señora Rabbit! ¿Quieren comprar una maceta, unas nuevas chonecitas para su casa? Muy amable, señora Rabbit, pero tenemos que pagar las cosas. Ok, cariño, un latito. Va a ser 20 con 15. Sí, claro. Gracias, señora Rabbit. Adiós, señora Rabbit. Gracias. Adiós. Mamá Pink, mira qué suerte. El parque está vacío. ¿Verdad? Los niños se van a divertir mucho. Vamos a sentarnos mientras que juegan. Traje mi culo lleno de juguitos de naranja para los niños. Dale, Rebeca. Estamos listos para jugar a la arena. Sí, Peppa. Trajimos todos nuestros juguetes. Vamos. Aquí podremos hacer nuestro castillo de arena. Ya, ya, George. Tranquilo. ¿Qué le pasa, George? Es que está triste que tu hijo no pudo venir a jugar porque es enfermito. Anda, juega con Peppa y con Rebeca, George. Castillo de arena. George, no puedes jugar aquí. Solo es para niñas grandes. Anda, juega en el columpio o algo. ¡Rebeca! ¡Hola, George! Pedro. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Vamos! ¡Yay! ¡Qué divertido! ¡Casi pierdo mis lentes! George, ¿quieres jugar con mi cometa? ¡Sí! ¡Corre, George! George, esto es increíble. Nunca he podido jugar con mi cometa tan granta. Me tengo que ir a casa, pero eres muy divertido. ¡Adiós! Disculpa por no dejar que juegues con nosotras. Eso no fue nada bueno de mi parte. ¿Quieres ayudarnos a hacer el castillo de arena? Sí, discúlpanos, George. Vamos a hacerlo el castillo bien alto. ¿Qué crees? Sí. El castillo nos quedó súper, George. ¡Gracias! ¡Wiii! Peppa, me alegro mucho que hayas jugado con tu hermanito. Sí, mamá. Ahora es tiempo que tomen un poquito de jugo de naranja. ¡Mmm! ¡Mi favorito! ¡Yummy! Toma, George, que te invito. Gracias, Peppa. Peppa, gracias por acompañarme en la peluquería. Me van a cortar el pelo a la señora Rabbit. Sí, papi. No te preocupes. Después voy a comprarse un helado. Dale. Vamos, papi. Está abierto. ¡Genial! Papi, la señora Rabbit no está aquí. Hmm. Me pregunto dónde está. Tenemos cita hasta ahora. No sé, pero ¿crees que podamos jugar un ratito mientras que la esperamos? Hmm. No veo por qué no. Pero hay que tener mucho cuidado con las cosas. Ok, papi. ¿Quieres jugar que tú eres mi cliente? Dale, pero un ratito nomás. Entonces, siéntate en la silla. Sí, peluquera Peppa. Hola, señor cliente. ¿Cómo le puedo ayudar hoy? Bueno, peluquera, quisiera que me... Eh... Haga un corto de pelo. Primero hay que lavar del pelo. Sí, claro. Este shampoo es muy bueno. Pero de mentira, Peppa. Sí, solamente estamos jugando. Te lavo el pelo, papi. Ok, papi. Ándate en la silla con tu toalla. Te voy a secar el cabello con la secadora. Perfecto. Uh, las pelucas se ven muy divertidas. ¿Ya terminaste de jugar, Peppa? Sí, papi. Pero hay una cosita más que quiero hacer. Aquí está tu capa de salón. Y ahora volteate, papi. No puedes voltear para la nada, ¿ok? Ok. Vamos a probar las pelucas. Peppa, ¿qué es esto? No te preocupes, papi. Solo es un juego. Es una peluca. Pero tenías la razón. Esa naranja no te quedaba nada bien. En cambio, esa es tu color perfecto. Peppa, me he tenido tanto pelo desde que era un niño. Discúlpeme que estoy tarde. Papá Pig, ¿qué estás haciendo? Oh... Hola, señora Rabbit. Es que yo y papá Pig estábamos jugando a la peluquería. Y yo era la peluquera. Peppa, bueno, hiciste un muy buen trabajo con tu papá. Señora Rabbit, solo tengo un pelo que me crece en la cabeza y lo quiero cortar. Ah, ahí lo veo. Ok, papá Pig, que estás todo listo. ¡Wow, papi! ¡Te ves increíble! Muchas gracias, señora Rabbit. De nada, nos vemos pronto. Bye, Peppa. Bye, papá Pig. Peppa, ¿te divertiste en la peluquería? Sí, papi. Gracias por dejarme jugar con las cosas y jugar contigo. ¡Eres el mejor papi del mundo! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A, N, O, P. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Titi. Hoy vamos a jugar con la guardería de Little Woodsies. Little Woodsies, Little Loves and Hawks Nursery. Me encanta, me encanta esta guardería. Me encanta el color turquesa, los detalles de madera como la puerta, el letrero es rosado y tiene un arbolito. Y por el otro lado tenemos la ventana para ver por dentro la guardería. Por dentro se ve que está súper divertido. Vienen muchos accesorios para jugar y para cuidar a los estudiantes. Hasta tienen unos pequeños juguetitos y una pecera. Niños, tienen cinco minutos para jugar y comienza la clase. ¡Sí, profe! ¡Patea! ¡Sí, Candy! Ok, chicos, aquí está todo fuera de la caja. Y el juego viene con esta pelotita de fútbol. Así los estudiantes pueden jugar afuera, a la pelota. Y también es el lugar para jugar con castillos y arena. Es verdad, viene esta pequeña cajita de arena con un balde y una pala. Y vamos a echarle arena en el balde, voltearlo y sale un hermoso castillito. Así los chicos se pueden divertir mucho afuera en el recreo. ¡Mejor entramos! Y dentro de la clase tenemos a la conejita profesora, que no vino con ese juguete, pero es parte de la colección de Calico Creators. Y tengo que enseñarles lo que hay dentro de la aula. Comenzando con esto, que me parece lindo, es para organizar. Y viene con muchas cubetas de diferentes colores. Tenemos verde, azul, rosada y roja. Y creo que cada alumno puede tener su propia cubeta y meter sus cosas que más le gusta. En inglés le dicen esto, cubby holes. Y vino una pequeña pecera. Y tres bloques miniatura. Tenemos uno rojo, amarillo y verde. Dice uno, dos, tres. Y por el otro lado, ABC. Peppa, por favor, guarda los bloques y ya terminas de jugar. ¡Claro, profe! Y Peppa los puede guardar en una de las cubetas. Tomen asiento, vamos a cantar el ABC, pero en inglés. ¡Siéntense, niños! El fuego incluye tres sillas perfectas para todos los alumnos. Y con este juguete, las figuras de Peppa Pig entran perfectamente. Podemos cantar a Peppa, a Candy Cat y a Pedro Pony. Y tenemos este librito rosado con amarillo que dice ABC. Uno, dos, tres. Y ahora, niños, vamos a cantar el ABC en inglés. ¿Se la saben? ¡Sí, profe! Creo que sí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S. Muy bien hecho, niños. Y Candy Cat, ¿por qué no cantaste nada, cariño? Es que tengo mucha hambre, profe. Ok, entonces es tiempo de comer. A sentarse en la mesa. Y podemos usar esta mesita de aquí para que los alumnos puedan comer. Y me encanta porque parece que fuera de madera de verdad. El juguete vino con tres baberos naranjas de plástico. Y vamos a ver si les entran a ellos. Muy bien, Pedro Pony tiene su babero. Ahora Candy Cat. Y no puede faltar Peppa. Ahora no se van a ensuciar toda su ropa cuando coman. Y el juego incluye tres platitos. Y tres pequeños bols. Y en el menú de hoy hay una manzana verde, un sándwich y parece que galletas con queso. Y podemos servirle a cada uno de los alumnos. Una manzanita, con galletitas con queso. Y un delicioso sándwich. ¡Disfruten! ¡Qué sándwich para más delicioso! Tenía mucha hambre. Profe Conejita, ¿usted lo hizo? No, cariño. Fue la señora Osito. Ya los hice. No se olviden de visitar a mi panadería. Peppa, ¿has eructado? Disculpe, Peppa. Tienes que disculparte. Disculpen, amigos. Bueno, niños. Ahora es tiempo de pintar. ¿Qué les parece? ¡Sí! Y el juego viene con esa pizarrita. Y acá tenemos una foto de un barquito. Con unas brochas. Y aquí como si fueran pinturitas. Una roja, una amarilla y un azul. Y si le das vuelta a la pizarra, tenemos aquí el ABC y el 123. Mi color favorito es el rojo. Y me está quedando muy chuli este lindo barquito. Y yo pintaré el sol. Pedro, ¿quieres hacer las nubes? ¡Oh, no, chicos! Pedro se quedó dormido. Discúlpame, Pedro, pero tengo que enseñarles. Y el juego también vino con esta pequeña sleeping bag. Camita. Para que los alumnos puedan descansar. Pero solamente vino una. De repente lo tienen que compartir. Bueno, chicos. La clase ya terminó. Se portaron súper bien. El autobús escolar los vine a recoger muy pronto. Gracias, profe. La pasé súper. Yo también, profe. Y yo también. Este juego también va perfecto. Con los bebés de Galico Creators. O de Little Woodseas. Y con los Little Pet Shop. Mamás y también bebés. Martín, ¿dónde estás? Chip, chip. Aquí estoy. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó, déjame saber dándole un me gusta. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte ningún video. Tengo nuevos videos todos los días. Adiós. Peppa, apúrate. Peppa, levántate. Peppa, Peppa, levántate. El autobús escolar te espera abajo. Ah, es muy tarde. Y nos vamos a un paseo hoy. Apúrate, Peppa, apúrate. No, me tengo que apurar. Ah. Pero, Peppa, sigues en pijamas. Oh, no. Ah, ja, ja. Ah, ja. Ok, lista. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Si quieren ver más videos de Peppa Pig, dale un clic a la manito arriba. Y dame un me gusta. Y suscríbete a mi canal, si no lo has hecho aún, para ver videos divertidos todos los días. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Dale, George! ¡Baja! ¡Apúrate! Mamá Pig y papá Pig están preparando el desayuno. ¡Buenos días, papi! ¡Buenos días, Peppa! ¡Séntate! ¡Tus panqueques están listos! ¡Yay! Y tú también, George. ¡Séntate! ¡Baja! ¡Panqueque! ¡Mami! ¿Puedo tener una pijamada hoy con Susie Sheep? ¡Claro, Peppa! ¡Será divertido! ¡Yay! ¡Yipi! ¡Uh! ¡Creo que es Susie! ¡Hola, Peppa! ¡Tengo muchos planes para hacer la mejor pijamada del mundo! ¡Yay! ¡Comenzamos maquillándonos! ¡Jijiji! ¡Así! ¡Un poco de esto! ¡Un poco del otro! ¡Wow, Susie! ¡Quedaste hermosa! ¡Ahora es tiempo de bailar ballet! ¡Papá Pig! ¡Papá! ¡Estamos listos para bailar ballet! ¡Ok, Peppa! ¡Sacaré el piano! ¡Ok! ¡Nos vamos a cambiar! ¡Bravo, Chicas! ¡Bailar ballet! ¡Bailar ballet! ¡Ahora, niñas, pónganse sus pijamas! ¡Pueden ver una película y ya tendrán que irse a dormir! ¡Ok, mamá! ¡Ok, señora Pig! ¡Vamos, George! Susie y Peppa vieron su película favorita mientras que comían de deliciosas palomitas de maíz. Bueno, niñas, es tiempo de lavarse los dientes y irse a dormir. ¡Vamos, Susie! Bueno, chicas, buenas noches. George dormirá con nosotros para que puedan dormir juntas. ¡Adiós, mamá! Buenas noches, señora Pig... Peppa, esa ha sido la mejor pijamada que he ido en toda mi vida. ¡Gracias, Susie! ¡Gracias, Susie! ¡Gracias, Susie!